El próximo 10 de julio la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet presentará la actualización sobre la situación de violación de los derechos humanos para el analista político Fanor Avendaño, afirma que dicho informe va a ser de reparación y no de condena. Si considero yo que el gobierno del presidente Ortega va a tener que enfrentar un gran desafío como fue el de la CIDH y que de una u otra manera, aunque el de las Naciones Unidas va a ser más persuasivo y va a ser con un mensaje más de reparación que de condena, pues obviamente nos induce lo que hemos venido señalando en muchos medios de comunicación que llegó el momento que el Estado de Nicaragua haga un golpe de timón en la Procuraduría de los Derechos Humanos y que de manera urgente las instancias políticas de negociación, el gobierno, la Asamblea Nacional, los actores políticos, las iglesias evangélicas y católicas inclusive hagan un consenso por reactivar legítimamente a la Procuraduría de Derechos Humanos. Avendaño afirma que los procuradores han hecho un trabajo muy pobre. Por lo menos sería el inicio. Una Procuraduría independiente, una Procuraduría no revanchista, una Procuraduría objetiva, pero fundamentalmente con legitimidad, con legitimidad, con legalidad y con un reconocimiento de los sectores internacionales que están dándole seguimiento desde sus propias plataformas naturales a lo que es el cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez